¿Qué es Ferrovial? Ferrovial lleva muchos meses haciendo oídos sordos en los movimientos del B-35, tanto para lo bueno como para lo malo. Es más, se puede decir que desde el 2015 la tenemos desplegando un amplio triángulo, construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. Aunque la primera señal de fortaleza pasa por ser capaz de dejar atrás la parte superior del mismo y sobre todo de saltar por encima de la resistencia que presenta en el último máximo decreciente, ahora los 19,53 euros. Mientras tanto, a la espera, no conviene adelantarse al movimiento.